A pocos días de cerrar la convocatoria de Magallanes en 100 palabras, el concurso de cuentos breves presentados por ENAP y Fundación Plagio invita a un recorrido para develar los misterios que esconde uno de los lugares más icónicos de Punta Arenas, el cementerio municipal Sarabraum. Al final de la actividad se desarrollará un espacio creativo para escribir relatos inspirados en la actividad. El encuentro gratuito previa inscripción a través de un formulario se realizará este sábado 7 de septiembre a las 11 horas y tendrá como punto de reunión el mismo cementerio. En la jornada también se repartirán libros con los 100 mejores cuentos de la versión anterior del concurso. Esta es una de las últimas actividades del concurso antes del cierre de la convocatoria que será el próximo lunes 9 de septiembre. En este sentido, entre hoy las diferentes actividades que se han desarrollado previo al cierre de este concurso, fue un taller de escritura creativa que se realizó en la cárcel de Punta Arenas, donde internos del recinto penal también tuvieron la oportunidad de participar. Así lo destacó Marco Quirós, productor de Magallanes Cien Palabras en la región. Bueno, como todos los años nosotros venimos a hacer un taller a los internos del penal en el marco de este concurso de Magallanes Cien Palabras, que termina el 9 de septiembre en la convocatoria. Primero se les explica el concurso, los premios y los plazos. Luego se les nombra algunas técnicas de los micro cuentos, micro relatos. Se da algunos ejemplos, se leen algunos cuentos y posteriormente ellos escriben su cuento para el concurso. Nosotros venimos todos los años y en años anteriores han participado y han sido seleccionados en los 100 mejores cuentos donde nosotros publicamos un libro. Así que eso nos tiene muy contentos y esperamos que este año también sean seleccionados. Hay buena participación, todos los internos que quieren participar, participan y escriben sus cuentos en el concurso. En esta actividad los internos Jorge Luis Angulo Sánchez y Víctor Levinirio Rosas agradecieron esta instancia para poder participar. Pues me parece una iniciativa súper buena por los motivos de que hay muchas vivencias, hay muchas cosas que hay para expresarse. Entonces eso me parece una súper iniciativa muy buena. Es súper bueno porque así uno tiene más actividades que realizar en el tiempo libre y es bueno que uno ocupe su mente en hacer cosas positivas como escribir cuentos. No, claro, yo participo todos los años siempre. No sé todavía qué cuentos voy a escribir este año, pero siempre escribo cosas cotidianas que yo vivo fuera. La invitación es que más personas se impiden y envíen sus historias sobre la vida en la región de Magallanes a través de la web www.magallanes.cl o en formato físico en el buzón ubicado en el kiosco Roca en calle Roca 875. Este año de más, el primer lugar cuyo premio es de un millón de pesos Magallanes en 100 palabras distinguirá a los autores en otras siete categorías. El premio al mejor relato de la memoria, premio al talento mayor, premio al talento joven, premio al talento infantil, una biblioteca equivalente a 250 mil pesos, junto a otras tres menciones honrosas. La invitación es a enviar tus cuentos a través del sitio web www.magallanes100palabras.cl 100 con números y conoce los detalles de la programación en sus cuentas de Instagram y Facebook como arroba magallanes en 100 palabras.